Pocas veces te dije tantas cosas Pocas veces te dije que te extraño Pocas veces te dije tantas cosas Pocas veces te dije que te amo Pocas veces son tan pocas Para recordarlo Pero en este verso corto Logra imaginarlo Pocas veces te dije tantas cosas Pocas veces dije dioses Importante Pocas veces te dije tantas cosas Que este amor de los dos es relevante Pocas veces son tan pocas para recordarlo Pero en este verso corto Logra imaginarlo Pocas veces te dije tantas cosas Tantas cosas son tantas que dispersan Pero en el pensamiento intencionado Pocas veces son tan pocas para recordarlo Pocas veces son tan pocas para recordarlo Pocas veces son pocas para recordarlo Pocas veces son pocas si no hablo Pocas veces son pocas si no hablo Pocas veces son pocas si no hablo Pocas veces son pocas veces Pocas veces son pocas veces Pocas veces son son madness Pocas veces son pocas Pocas sonolo Pocas veces son pocas si no hablo Pocas veces te dije tantas cosas, me enamoro de ella, lo versó, Juan Luis Guerra aplausos. Y entre tantas cosas y este canto, fue Ricardo Montaner recomendado. Pues pocas veces son tan pocas, para recordarlo, pero en este verso corto, logro imaginalo, que pocas veces te dije tantas cosas. Entender este foro colombiano, entre versos y besos del recuerdo, decline ante los ojos del ocaso. Pues pocas veces son tan pocas, para recordarlo, pero en este verso corto, logro imaginalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!